Presentamos tu noticiero, en concreto, con Mariel Zúñiga. Pues qué gusto tomar la llamada de Ángel De Soto, él es el director general de la SOFOM, Crédito Inmobiliario del Grupo Caja Mediterráneo. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo van los nuevos productos, los financiamientos? Que hay que presumir que esta SOFOM sí tiene, sí está otorgando financiamiento. ¿Cómo estás, Ángel? Cierto, muy bien, gracias Mariel, a ti y a tus errores muchas. Estamos muy contentos por el cierre del trimestre, tenemos muchos eventos positivos que comentar y bueno, pues estamos listos para comenzar también los dos mil días con toda una nueva serie de productos y de ideas que queremos poner en el mercado de los créditos inmobiliarios en México. Perfecto, Ángel. Entonces, comencemos por el principio. 2009, ¿cómo cerramos? ¿Cuál es tu balance? ¿Qué productos hay todavía este año? Mira, estamos muy activos con los créditos fuente. Los créditos fuente, para darte un ejemplo, somos de las pocas entidades que podemos presumir que apoyamos a más de 200 millones de pesos en proyectos, en valor proyecto, con nuevos créditos en el tercer trimestre, ¿no? Así. Tenemos más de 3 mil millones de pesos en análisis, con proyectos ya entregados a nuestras áreas técnicas y pues se ven, pues muy, muy, todos con muchas posibilidades de ser aprobados. ¿Esto es cuándo se podrían aprobar, Ángel? Pues en los próximos seis meses, ¿no? Tú sabes que el proceso de aprobación y de integración de expedientes, etcétera, etcétera, es un proceso de ciclo largo. Sí. Pero yo veo que deberíamos estar colocando o firmando otros 600 millones en el tercer trimestre, por lo menos, para colocarnos en una posición muy buena para en todo el 2010 poder firmar por lo menos unos 2.500 a 3.000 millones de pesos. A ver, entonces, ¿este año cómo cierra? Este año cerraríamos con unos 1.200 millones de proyectos aprobados. ¿Sí? Y el año próximo, que ya serían unos 12 meses, estaríamos en un presupuesto de unos 3.000 Sí. 3.500 millones de pesos. ¡Guau! Más de lo doble. Casi, casi triplicas el presupuesto de este año. Y, bueno, esto depende precisamente de todo este análisis, toda esta conformación de los expedientes y estudios de viabilidad de los proyectos, ¿verdad? Así es. Y tú ves en general que los proyectos sí tienen características que los pueden hacer aprobados, pues. Claro, mira, ya todo el mundo está, los mercados ya han reenvocado a producir vivienda económica y vivienda social. Sí. Y eso nos ayuda mucho porque es precisamente el tipo de vivienda que estamos apoyando con mayor medida, aunque no hemos cerrado la puerta a financiamiento de vivienda media o inclusive residencial, ¿no? Claro. Pero el enfoque es, si son proyectos donde haya experiencia por parte del desarrollador, donde exista una aportación de capital y el proyecto sea técnicamente viable, pues nosotros estamos analizando varios de esos y, como te digo, estamos con toda la expectativa positiva para cerrar con esos compromisos que te... Que son muy buenos, Ángel. Oye, y esto que me comentas, en donde ya el desarrollador puede incluso aportar capital, ¿son parte de las nuevas ideas que tú comentas? Pues sí, mira, lo que estamos buscando es, hay desarrolladores que tienen diferentes niveles de, digamos, de capital y estamos, tenemos esquemas donde lo aporta en algún ginecomiso, donde tenemos el inversionista que tiene tierra que también lo aporta y nosotros proveemos el puente, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, este tipo de esquemas son los que están ayudando a reactivar la industria, dado que el financiamiento directo a compra de tierra, pues como sabemos, está un poco restringido en estos momentos, ¿no? Casi cerrado. Bueno, por los bancos está casi nulo, así que es una muy buena noticia decir que CICAM sí está dando estos créditos y también está dando los créditos hipotecarios, los individuales. Así es, en créditos individuales vamos un poco más lento, pero creo que con paso firme, ¿no? Estamos, tenemos ya el producto totalmente disponible, estamos ahora sí a unas semanas de presentar un nuevo esquema de precios, lo cual nos va a hacer más atractivos para los segmentos media residenciales, donde tendremos un esquema de precios competitivo contra banca tradicional, ¿no? Oye, qué buena noticia. Si un proceso aunado a procesos totalmente enfocados a este segmento, pues nos dará una ventaja que empezaremos a explotar, yo creo que de una manera significativa, a partir del 2010. Ok, entonces la buena noticia se va a dar en unas semanas, digámoslo así, ¿sí? Este año. La nueva estructura, una nueva estructura de precios, aunque el, yo digo, esto está enfocado para la vivienda... Media residencial. ...media residencial, porque sus precios son muy competitivos para vivienda, para otro tipo de vivienda. Claro. Y estamos empezando a ya incrementar nuestro flujo de solicitudes con este producto. Muchas gracias, mi querido Ángel. Escucha tu noticiero en Concreto Radio con Mariel Zúñiga.